La Marona Oye Marona, si me sigue molestando Te voy a poner una tapa para que caigas de ella Aunque me diga que yo soy un hombre malo Que no tengo sentimiento porque caso me exagera Oye Marona, si me sigue molestando Te voy a poner una tapa para que caigas de ella Aunque me diga que yo soy un hombre malo Que no tengo sentimiento porque caso me exagera Ahí me llaman el cazador Porque vivo en busca de amores Yo quisiera ser un picador Pa' vivir entre las flores Yo quisiera ser un picador Pa' vivir entre las flores Pa' vivir entre las flores Resolución, caballito Tengo aquí una paloma que tiene los habaneros Y la vida va serena Pero nunca le puedo arrancar una tumba Porque ella fui mal y se se cuando vende a ser jovena Yo persigo, yo persigo una paloma Que tiene los ojos negros y la vida va a ser Pero nunca le puedo arrancar una tumba Porque ella fui mal y se se cuando vende a ser jovena Yo no sé por qué se espantan Esa paloma me exagera Hombre, le voy a poner una trampa Para que caigas en ella Hombre, le voy a poner una trampa Para que caigas en ella Ay, si yo fuera como son Esos pájaros que mueren Hombre, pa' que viera, pa' que viera Como chupa un chupacón Hombre, pa' que viera, pa' que viera Como chupa un chupacón Hombre, pa' que viera, pa' que viera Como chupa un chupacón ¡Maldito! ¡Cállalo! 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 Ay, yo resigo yo resigo una paloma Que tiene los ojos negros y la vida va a ser Pero nunca le puedo arrancar una tumba Porque ella fui mal y se se cuando vende a ser jovena Ay, yo resigo yo resigo una paloma Que tiene los ojos negros y la vida va a serén Pero nunca le puedo arrancar una tumba Yo no sé por qué se falta de esa paloma mensajera Hombre, le voy a poner una trampa para que caigas en ella Hombre, le voy a poner una trampa para que caigas en ella Ay, si yo fuera como son esos pájaros que vuelan Hombre, pa' que viera, pa' que viera, como chupa, chupa flor Hombre, pa' que viera, pa' que viera, como chupa, chupa flor Hombre, pa' que viera, pa' que viera, como chupa, chupa flor Hombre, estoy tan enamorado de la que va a tomar Que cuando se va de casa, que te quita en el cojo Hombre, estoy tan enamorado de la que va a tomar Que cuando se va de casa, que te quita en el cojo Ay, 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 esa negra linda que me echó mi lundo Esa negra linda amada que me echó mi lundo Estoy tan enamorado de la que va a tomar Que cuando se va de casa, que te quita en el cojo Hombre, estoy tan enamorado de la que va a tomar Que cuando se va de casa, que te quita en el cojo Ay, 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 esa negra linda que me echó mi lundo Esa negra linda mamá que me echó mi lundo Ella me muera, ella me muera Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café, ella me muera Ay, 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 esa negra linda que me echó mi lundo Esa negra linda mamá que me echó mi lundo Madriga Y que linda mamá Y que linda mamá Y que linda mamá que me echó mi lundo Todo lo que me echó mi lundo Y me dijo, patica, patica Nada que me gusta la comida, que me esmoquina Y me dijo, patica, patica Patica, 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 patica Y me dijo, patica, patica Y ahora, patica, los dos, ¡Vamos! Rápida, patica, patica ¡Rápida, patica, 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 patica ¡Ay, mi lado! ¡Mobrecito! Música Música Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba quebradito y ella bailaba pegado Música Ella apretaba la cintura y estaba yo encuestado Música 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 Música